Y también para darnos la oportunidad de saludar a nuestros compañeros, a nuestros asociados, al municipal en general, a ustedes, a todos, y desearles de todo corazón un muy buen 2024. Que nos mantenga juntos, trabajando y unidos como siempre. Muchas gracias por el saludo. Y Pablo, comenzando este mes de enero, ¿inician lo que tiene que ver a las franquicias para nuevos socios? Sí, la verdad que sí. Empezamos ahora en enero con la franquicia, digo, por todo este mes de enero, para los nuevos socios. También, digo, ya con todo el derecho, ¿verdad? Digo, pues también empezamos a anotar ahora el 10 para la canasta de útiles escolares. Se va a ir como hasta el 10 de febrero. Nosotros, la idea es que tengan un mes la gente para anotarse todo. Van de Caraguatá, de San Gregorio, se van a mandar también para que se anoten. Digo, y la idea es ya el 19-20 de febrero estar entregando las canastas, digo, para que la familia se organice, ¿verdad? Que vea qué le va a faltar para los hijos. Porque por lo general empiezan los primeros días de marzo las clases. Entonces, la idea es con tiempo, digo, que estar bien organizado. Y nos imaginamos que son setes completos de útiles escolares. Sí, la idea es mejorarlo de lo que dimos el año pasado, de lo que se colaboró, que la cooperativa colaboró. Eran cinco carpetas, digo, cuadernolas, cinco cuadernos, por general, después el lápiz de colores, todo completito. Es una canasta completa. Y la idea es mejorar algo más este año. Y también creo que vamos a tener muchos más compañeros, digo, más hijos de los funcionarios, hijos de los socios, de los jubilados también, que tienen hijos a cargo, justificando que tienen nietos, también les corresponde, ¿verdad? La idea es que sea para todos y completita la canasta. Bien. Así que, solo con ser socio, ya están participando en lo que es este beneficio. Sí, sí, solamente con ser socio. Digo, el que se haga ser socio ahora, por ejemplo, en la franquicia, tiene todo el derecho como cualquiera de los socios viejos. Con todo el derecho a estar. Daniel, y culminando lo que fue el 2023, también entregando canastas navideñas. Exactamente. Se hizo la entrega de la canasta navideña para los jubilados, como siempre, como es característico ya de la cooperativa. Si bien nosotros siempre decimos, lo hacemos porque queremos, y tener una gentileza con alguien, bueno, tenemos un número importante de socios en la cooperativa y también importante de los jubilados. Obviamente que no nos da para todos, más que venimos en un cambio, donde entramos con esta nueva sede aquí en Flores y Abdo con muchos gastos, con muchas cosas. Pero igual, no obstante eso, nos dejamos pasar la oportunidad de colaborar, de tener una gentileza con ellos, no es colaborar. Y bueno, como lo dijo Pablo, me asumo también a lo que es un feliz 2024 para todos ellos. Y bueno, vamos a trabajar juntos como lo venimos haciendo. Siempre la cooperativa tratando de brindar más servicios para ellos. Nos debemos a ellos, entonces, tratando de que sea de lo mejor, de lo mejor, como siempre decimos. Y como siempre hablamos, con múltiples beneficios, convenios, y trabajando también, y lo decimos en la tanda de Canal 7, de una lo tenés. Exactamente, que es un convenio con una financiera, que también siempre lo remarcamos, porque conviene hacerlo y no es atajar por nada. Pero bueno, en cuanto a lo que es esta financiera, es un trámite más para los socios. Si vienen, si tienen el cupo lo van a llevar, y si no tienen, no van a llevar. No hay ninguna, no hay nada que obliga a que estemos con este, dando y dando el crédito, ¿no? Para que el mal no se entienda. Y también, los socios, como dijo Pablo, los que tienen los derechos inmediatos para los que se van a hacer ahora, también, ya sea en este tipo de cosas de la financiera, o sea, en los comercios, todos van a adquirir los derechos automáticamente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y Pablo, ¿algo más para remarcar? Sí, no, me quedaba, La verdad es que es para todos los hijos de los funcionarios, digo, de todos los socios de la cooperativa, pero no es que se le dé a uno. Si hay un socio que tiene cuatro o cinco hijos estudiando, le corresponde a los cinco, ¿verdad? No es que sea una canasta solo por familia, es por hijo a todos. Eso quería quedar claro, digo, porque te lo han preguntado, es así. Si tienes cinco hijos estudiando, le corresponde una canasta a cada uno.